Hola, buenos días, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Bueno, yo soy Mónica Salas Trejo, para los que no me conocen, soy terapeuta holística y angelical y en esta ocasión te vengo a compartir un mensaje de los delfines. Esta fue una canalización que tuve el día 30 de enero del año presente, 2021, y bueno, en esta canalización los delfines me daban el siguiente mensaje. Hemos venido a ayudar a sanar la Tierra y con ella a los hombres. Nuestra energía sanadora proviene del cosmos y ya es para ustedes. Recordemos, amigos, que la Tierra es un planeta en sí que está en evolución, tiene su propia conciencia y tiene su propio nivel y desarrollo de evolución. Y es un planeta que nos ha acogido a nosotros, la raza humana, para que nos ayudemos conjuntamente en esa evolución. Si nosotros evolucionamos, ella también evolucionará. Entonces, en este momento la hemos dañado mucho. Hemos generado mucha contaminación, la hemos destruido. La contaminación no solamente me refiero a contaminación física de basura. Hemos contaminado las aguas, la tierra, el aire, pero también hemos realizado contaminaciones con los campos electromagnéticos de todos los sistemas de comunicación que tenemos. Entonces, por eso se debe también mucho de que los animales, últimamente las ballenas están encallando en lugares donde no encallaban. Parvadas de aves están cambiando sus rutas migratorias. Incluso especies de mariposas o especies que se guiaban a través de los campos electromagnéticos, como por ejemplo también las estrellas de mar, para hacer todas sus rutas de migración. Están cambiando esas rutas de migración. Se están desviando por grados que a lo mejor a nosotros nos parecen muy poco, pero que generan un gran cambio en todo el ecosistema terrestre. Entonces me decían los delfines que han venido a ayudar a sanar la tierra y con esto, como estamos estrechamente unidos con la tierra, también se genera una energía sanadora para nosotros como raza humana. Ellos son seres que trabajan en amor infinito y han venido conscientemente a ayudar al planeta. Son estrellas de luz traídas desde el cosmos para iluminarnos, para iluminar nuestra conciencia, para iluminar nuestras vidas y ayudarnos a sanar. Fíjense qué bonita imagen. Escogí precisamente un delfín rosa, que el rosa es el color del amor divino, para representar todo este amor divino con el cual ellos han venido a ayudarnos a transmutar, a cambiar, a sanar todo ese daño que hemos generado a la tierra y que hemos generado a nuestra propia conciencia como raza. Entonces, pues los dejo con este mensaje tan inspirador, motivacional y lleno de amor de los delfines. Me despido como siempre de ustedes, deseándoles que tengan un excelente día y una semana llena de luz y conciencia.